¡Hola, hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo esta maquillaje que me habían pedido inspirado en Alina. Bueno, espero que les guste, chicas. Voy a estar empezando con una cinta y voy a tomar una sombra clara para lo que es la transición. Estoy utilizando la paleta de Jeffree Star. La vamos a estar aplicando suavemente nada más porque eso solamente va a ser nuestra transición. Luego vamos a tomar estos dos tonos verdes. Esta parte sí combiné varios tonos y los fui aplicando y los fui difuminando para que no me vaya a quedar como medio raro el color. ¡Suscríbete al canal! Luego con la paleta de Morphe voy a utilizar estos dos tonos verdes y vamos a juntar con los colores anteriores, pero vamos a difuminarlo bien. Luego de utilizar la sombra oscura agarramos la sombra más clara. Y empezamos a difuminar un poquito. Ahora con una brocha más chiquita vamos a agarrar el color verde más oscuro y lo vamos a centrar un poquito más como que en la parte de adentro. Lo que quise hacer es marcar más esa parte porque a la hora de poner el corrector quería que esa parte se note un poquito más oscura. Luego de difuminar chicas vamos a agarrar lo que es un corrector y vamos a hacer el cut crease, pero la parte del rabito del cut crease va a ser como un poquito doblado hacia arriba. ¡Gracias! De esta paleta Oshum que es de OPB tienen código de descuento KAWAIDOL1 y de las brochas de DUT COLOR también tienen KAIDOL1 si es que quieren un descuento. Este color naranja es perfecto, es como un naranja neón, la verdad me gusta muy bonito, muy bonito la verdad. Lo vamos a estar aplicando a toquecitos con mucho cuidado de que no se nos haga como una masa. Así que para eso lo aplico a toquecitos. Y mucho cuidado con los filitos. Luego agarramos con una brocha chiquita y vamos a aplicar lo que como medio sombreado o como un delineado, medio delineado o algo así, ponemos la sombra verde. Bueno, si es que falta retocar algo, pues lo puedes retocar. Yo lo difuminé un poquito y luego pasé un poquito más de sombra naranja. Luego agarré una sombra color piel o color huesito y lo aplicamos lo que es en el hueso de la ceja. Que también utilicé de la paleta de Morphe. Luego retiramos la cinta y pasamos lo que es del brillo. Bueno, esta chica hace maquillajes muy bonitos y bueno, me habían pedido este maquillaje que todo el mundo, todas las chicas están que lo recrean en Instagram, por todo el lado. Así que me habían hecho esta petición. Y bueno, quiero decirles que no chicas, es un maquillaje muy bonito, aunque es muy dramático, pero están muy bonitos los colores. Y bueno, pasamos máscara de pestañas. Y vamos a pasar un lápiz dark brown en la línea del agua superior e inferior. Eso lo hago para tener un mejor acabado en los ojos. Este maquillaje quise probarlo, hacerlo con mis ojos naturalitos, así negritos, porque quería ver cómo se veía. Ahora vamos a utilizar la misma sombra verde debajo con esta brochita chiquita para que no se nos haga como un manchón, para centrarlo muy bien. Luego en las orillitas le puse un poquito de naranja, pero solamente un poquito, no tanto como en la parte de arriba, solamente en las orillitas nada más. Luego aplico un poquito de sombra negra y lo pego más a las pestañas chiquitas. Y vamos a utilizar estas pestañas nuevas que es de una amiguita, que bueno, es Cristina, ya creo que ustedes la han conocido en muchas ocasiones. Ella pues ha sacado su línea de pestañas y ahorita estoy utilizando estas pestañas que son grandotas, como a mí me gustan, así bien, bien, bien grandes. Y bueno, estas pestañas las apliqué sin delineado, porque quería que se vieran mejor así, aunque la verdad el maquillaje inspirado pues no lleva delineado también. Y bueno chicas, para acabar vamos a utilizar pues un poquito de corrector debajo de los ojos, eso lo hago siempre para dar un poco de luz, para no utilizar tanto este contorno. Y luego aplico este polvo suelto que es el 117 de YC Collection. Y lo dejamos un ratito, mientras eso pase un poquito de máscara. Y luego después con una brochita, esta brochita de DuColor vamos a retirar lo que es el polvo suelto. Ok, luego vamos a pasar con el contorno, voy a estar utilizando el de Bisú, que es el piloncillo. Y voy a utilizar este naranja, que es el toronja. Bueno, me gustan mucho estos dos tonos, la verdad me encantan. Luego pasamos con el iluminador de la Splash y lo ponemos en las partes de los pómulos. Ahora, en los labios quise hacerlos como bien carnosos, así que para eso utilicé este lápiz labial de la Splash. Que bueno, para hacer los labios grandes necesitas tener un lápiz, pero que sea un poco más oscuro que tus labios. Y delinearlos muy bien. Ahora vamos con el labial, estoy utilizando el de Huda. Y bueno, es como un color naranja o algo así. Un nude, pero pasando más a naranja. Y bueno, ahí Sasha andaba moviéndome, así que no me voy a pensar que estoy temblando. Y bueno, el labial me gustó mucho. Me gustó como se veía con el lápiz. Y bueno chicas, ese es el resultado de la inspiración de By Alina. Así que espero que les haya gustado chicas, nos vemos hasta el próximo video. Y no te olvides de chequear la cajita de información que te voy a estar dejando algunos códigos de descuento de las pestañas, de las brochas y de algún otro producto más. Así que nos vemos chicas, cuídense mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!